Petro y sus constantes y aburridoras incoherencias. Unas son graves para el país y otras son pura anécdota. Hoy solo me voy a referir a las insignificantes, a esas a las que Petro concede una importancia trascendente, vital, como no ir de frac a una cena de gala en el Palacio Real. Estas fueron sus razones. Pero no le importa acudir a ese imponente palacio, yo creo que el más bonito de Europa, con el collar de la Orden de Salver la Católica, que por otra parte es una distinción que suele entregar a los jefes de Estado en visita oficial a España. ¿Por qué no le pidió Petro a su amigo Pedro Sánchez que no le otorgara esa distinción? Es una decisión del gobierno. No de la monarquía, del gobierno. Y la pudo rechazar de manera discreta y no hubiera pasado nada. Yo siempre creí que Petro despreciaba a la magnífica, excepcional, reina Isabel la Católica. ¿No celebraron los del pacto histórico la retirada de la estatua que había de la reina Isabel en la avenida El Dorado de Bogotá? Así que el frágil estatua no, ni hablar, porque representan el colonialismo, la oligarquía desestable, la represión, pero el collar me lo deja. No cree además que hizo nada especial, no es el primer invitado que no viste un frac. Y además a la Casa Real le vale cinco como luzcan sus invitados. Además el rey Felipe es un auténtico demócrata, un jefe de Estado que respeta la diversidad. Y si su invitado colombiano rechaza la etiqueta del frac, pues no hay problema. Y seguro que apreció que Gustavo Petro luciera el collar de la orden de una reina que fue la primera en emitir unas leyes para defender los derechos humanos de los más desprotegidos. Qué bueno el cambio de Petro que por fin reconozca lo excepcional que fue la reina Isabel. Debería pedirle a Claudia López que vuelva a poner en la avenida El Dorado su estatua. Vuelvo a lo del famoso frac. A los fanáticos petristas me gustaría recordarles que su líder no es el primer rebelde de la vestimenta. Ollanta Humala, preso por corrupción, también fue de saco y corbata y con el collar de Isabel. El dictador chino sin fin escogió la pinta de Mao, el genocida que aniquiló a más de 50 millones de chinos. Hay ignorantes que meten al rey de Arabia Saudita en el listado de los de Sinfrag. Es desconocer esos países árabes. Obvio que vestía un traje de gala. Por cierto, ¿recuerdan el frac de Álvaro Uribe? Que le hicieron mal y que él se lo puso ignorando las risas. Uribe será lo que sea, pero la pinta le importa un bledo. No gasta en ferragamos. En cuanto a la Orden de Isabel la Católica, se trata de una distinción creada por Fernando VII, un rey funesto para España. Y fue el que mandó sus tropas a sofocar la lucha de la independencia de Bolívar. Insisto, ¿por qué no rechazó el collar? Tampoco dijo que no a quedarse en el Palacio del Pardo, residencia oficial de Francisco Franco durante su larga dictadura. Ni le importó celebrar en el Pardo la recepción oficial de Colombia al presidente español. Barack Obama se quedó en la embajada de Estados Unidos en Madrid. ¿Pudo hacer lo mismo Petro en la de Colombia? Ah, no, pero el frac es fatal. El Pardo no. Ni le puso inconvenientes a desplazarse en el Rolls Royce de Franco. Pudo solicitar otro vehículo, y no solo por el dictador, también porque la marca de carros ingleses es símbolo por excelencia de máxima riqueza. Son un lujo al alcance de muy pocos. Hablando de anécdotas, lo de los tenis de Irene Vélez, que solo se pone para llamar la atención en Colombia y generar debate, son mucho más elegantes que las pintas que lucen los comunistas y la extrema izquierda española en actos oficiales. Un alcalde de esa gente recibió con aspecto de sucio, sin afeitar, con jean y camisa arrugada, a todo un almirante alemán y a un inglés. Igual que el alcalde de Cádiz. Vean cómo fueron las hijas de Zapatero a la Casa Blanca cuando gobernaba Obama. Les aseguro que los tenis solo se los puso para impresionar en Colombia, porque la monarquía española ni se fijó en ellos. Además, no olvidemos que las visitas de Estado son parte de la diplomacia mundial. En unos casos cargadas de hipocresía cuando es necesario y en otros con sincera cordialidad si el invitado es un personaje cercano o respetado. Todos duermen en el Palacio Real. Todos almuerzan en privado con los reyes de la zarzuela. Todos se reúnen con el presidente del gobierno. Muchos duermen en el Palacio Real y varios se desplazan en el Rolls Royce del viejo dictador. Y no olviden que en España gobierna Pedro Sánchez, un socialista tan megalómano como Petro, aunque aún más mentiroso. Y ostenta el poder gracias a su alianza con la extrema izquierda de Podemos, primos hermanos del pacto histórico. Dos gotas de agua. Por eso alaban tanto a Petro. Una cosa más de índole doméstico. Cuando Petro dice que los pobres subsidian la gasolina de las toliotas, está hablando de él, se refiere a él y a la vicepresidente, porque él lleva decenios sin pagar una gota de gasolina de sus carros blindados y de las caravanas que lo acompañan. Y la gasolina de los 130 o no sé cuántos viajes de la vicepresidenta, de sus helicópteros, también se la subsidian los pobres, ¿no? De malas.